Al Rey de Reyes y Señor de Señores El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, levanta tu voz iglesia El centro de todo eres Jesús Le dices fuerte al Rey El centro de todo eres Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, oh Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Levanta tu oración le dices Y todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús El centro eres solo tú Alguien le puede aplaudir fuerte al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias mi Dios Vamos a ver esas manos Vamos a darle la gloria al Rey Levanta tu voz y le dices El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, oh Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, oh Cristo Tú eres el centro Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús El centro eres solo tú Cantores cristianos Te exalta con el corazón Tu Rey amado El centro de todo eres Jesús Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, oh Cristo El centro de tu iglesia se Jesús Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz El centro de tu iglesia se Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, oh Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Todo el universo Todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús Tú eres el centro El centro de tu iglesia se Jesús De ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro de tu iglesia se Jesús El centro de tu iglesia se Jesús ¿Cuántos quieren cantar una linda canción? ¿Cuántos quieren cantarle una linda canción a papá Dios? ¿Sabe algo? Él nos rescató Yo digo nos rescató Porque siempre digo esto Yo no nací en un hogar cristiano Mas Cristo llegó a tocar la puerta De la casa de mi familia Y conocimos al Rey de Reyes Y yo estoy en este lugar Para testificar y decir Que Jesucristo cambia familia Cambia vida Y cambia todo lo que está en nuestro entorno Porque nosotros nos entregamos a los pies del Señor Por eso en esta hora de la tarde Le vamos a cantar una linda canción A papá Dios Aleluya Aleluya Vamos a ver iglesia cristiana Misericordia de Dios Le canta Jesús Relevan Lo bendecimos en el nombre del Señor Jesús Vamos a ver iglesia Le cantamos al Rey Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo el más fiel Eres yo, eres el rey Es el amor y verdad Solo en él encontré Es la paz que lucí Y solamente Encontré La felicidad Muchas gracias Señor Jesús Por haber llegado a mi vida Por haber cambiado a mi familia Yo te doy gracias Amado Rey Levanta tu voz Cuando Jesús Cuando Jesús A mi vida llegó Su paz Y su gozo medio Cuando Jesús A mi vida llegó Su paz Y su gozo medio Y su gozo medio Es mi amor es su corazón Y su gozo medio Y su gozo medio Y su gozo medio Él es nuestro Win Busqué solo en ti, encontré la felicidad Querido amigo, querida amiga, solo en Jesús hay paz Solo en Jesús podemos encontrar nuestra salvación Muchas gracias Jesús, te amo Padre ¿Sabe algo? ¿Por qué no le mandamos un beso a Papá Dios allá en el cielo? Vamos, mandémosle un beso Él nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha liberado Él está maravilloso con nosotros ¿Cuántos reconocen que tenemos ese Dios maravilloso? Y por eso le decimos Señor que a cada instante de nuestra vida Señor yo lo dedico a ti ¿Cuántos quieren comprometerse mucho más con el Señor en esta tarde? Y decirle al Señor Jesús que cada segundo de mi vida Te pertenece a ti mi Dios amado Apláudele fuerte al Rey, al Rey de Todopoderoso Vamos a cantar esta alabanza ¿Sabe algo? Estamos cantando las canciones más recientes de cantores cristianos Y espero que al final usted pueda adquirir la música Nosotros con gusto lo vamos a estar proporcionando Así de que vamos a cantar esta alabanza a cada instante Se llama esta alabanza Vamos a ver Los que traen manos en esta tarde Un día alabanza a cada instante Señor, yo quiero construir una habitación Unir para ti Señor, en su tema adoración Está mi corazón Que te quiere adorar Cansante de mi vida Yo te adoraré Cansante de mi vida Te agradeceré Cansante de mi vida Yo te amaré Cansante de mi vida Él deciré Señor Yo te he trabajado Señor, yo quiero construir una habitación y vivir para ti Señor, es suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar A cada instante de mi vida yo te agradeceré, a cada instante de mi vida te exaltaré A cada instante de mi vida yo te amaré, a cada instante de mi vida te bendeciré Señor A cada instante de mi vida yo te amaré, a cada instante de mi vida te bendeciré Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré, a cada instante de mi vida te exaltaré A cada instante de mi vida te bendeciré Señor A cada instante de mi vida yo te amaré, a cada instante de mi vida te bendeciré Señor A cada instante de mi vida te bendeciré Señor Aleluya Mi hermano que tal si le vamos a poner en modo volumen máximo a nuestra voz Yo lo quiero escuchar desde este lugar ¿Alguien puede gritar con júbilo? Señor no se escuchó nada por acá ¿Sabe algo? Estamos alegres Porque tenemos un Dios muy lindo, ¿verdad que sí? Tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso Y vamos a seguir cantándole a nuestro Dios Todopoderoso Que lindo es mi Cristo Se llama Salabanza Acompáñanos para cantarle y darle la gloria a Papá Dios En esta hora de la tarde Gloria a Jesús Acompáñanos para cantarle y darle la gloria a Dios ¡Muchas gracias! alah María Ción Tomó en sus brazos y ahí me abulló Cuán dulce es caricia, nacer salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz bien segura conmigo Él está Está para siempre, la eternidad Señor Jesús, no te importó entregar tu vida a la cruz Por amor a mí, muchas gracias tu rey Amado, por eso te encantamos Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Feliz es tu vida Vida en la eternidad Tu dejaste tu gloria Por venir a cruz Buscando perdidos Encontraste a mí Cuán dulce es caricia Nacer salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz bien segura Conmigo Él está Conmigo Él está Estoy para siempre La eternidad Estoy para siempre Estoy para siempre La eternidad Muchas gracias Jesús Que bueno es Jesucristo ¿Verdad? Hasta nos está refrescando con la lluvia ¿Sabe algo? Tal vez usted dirá ¡Ay otra vez la lluvia! Debemos de levantar nuestras manos en esta tarde Decimos Señor muchas gracias por tu bendición ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esto? ¿Sabe algo mi hermano? Usted se moja, llega a casa, se cambia No se va, no va a pasar nada Y qué lindo es Hacerlo bajo la presencia del Señor Jesucristo Quiero ver esas manos levantadas De los que están alegres en esta tarde Solo veinte alegres Y los demás están por ahí tristes Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios Todopoderoso Y le vamos a decir a Él Señor Yo todo te lo debo a Ti Todo lo que tenemos, lo que poseemos El negocio que administramos Le debemos a nuestro Señor Jesucristo Le debemos a nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad que sí? Así de que vamos a darle la gloria a nuestro Dios En esta hora de la tarde Y le vamos a decir al Señor Yo todo se lo debo a Él Ahí donde está Suelte sus manos No se preocupe a Dios No se preocupe por nada Les dem Maduro No se preocupe noロ Es que todo se lo debo a Él Dios todo se lo debo a Él Tu vida y mi sustento, tu fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él Alguien puede gritar con júbilo, presentamos un Rey Muchas gracias por todas tus bendiciones Si el viento, Dios no fuera el viento, no podría Si de mi corazón, no fuera el viento, no habría un vacío de mí Dicen que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Dice, todo se lo debo a Él Tu vida y mi sustento, tu fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Levanta tu voz y dice Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Pastor René Valls, su familia, su equipo Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo A los ministros que van a estar adorando el nombre del Señor Jesucristo en unos momentos Los bendecimos en el nombre del Señor Que privilegio tan maravilloso que Dios nos da Quiero bendecir la vida de mi amigo Joel Batz Que el Señor lo bendiga, Dios te siga sorprendiendo grandemente Y también a mi estimado Wilson Kamey y a su grupo Transfiguración Los bendecimos en el nombre del Señor Que privilegio santo es unirnos, unir nuestra adoración para darle la gloria a Jesucristo Amén Acomódese ahí, mientras tanto que se acomode prepare su corazón Vamos a despedirnos con una alabanza más en esta hora de la tarde Para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe ya no hay lluvia? Tal vez alguien dirá, a él no se le llega, pero si llega la lluvia por acá ¿Cuántos creen en la promesa del Señor? No escuché a convencidos en esta tarde ¿Cuántos convencidos están y dicen que creen en la promesa del Señor? ¿Por qué no le aplaudimos fuerte a Jesús en esta tarde? Hoy vamos a preparar el lugar donde el Espíritu Santo esté todos los días de nuestra vida Cuando nosotros le decimos bienvenido al Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Sabe algo? Todas las cosas nos va muy bien Y todos los planes, los proyectos que nosotros tenemos El Señor los respalda Dicen amén los que están bien cubiertos en ese toldo Los miro más distraídos de ustedes que a ellos ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a terminar adorando al Señor Jesucristo en esta tarde Ya vamos a escuchar palabra de Dios Ya vamos a ser ministrados también a través de los otros ministros que están en esta tarde Hoy vamos a levantar nuestra voz Y decimos Señor yo creo de lo que Tú vas a hacer En mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo Y en todo Jesús yo creo de lo que Tú vas a hacer ¿Alguien puede decir aleluya en esta tarde? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Aleluya! Hoy quiero levantar a ti Mis manos Para Dios, oh Jesús El milagroso Señor En este lugar Tu presencia Así se pierde tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Dice Me lo que hará En mi Creo en ti Jesús Te lo que hará En mi En mi Dice En mi Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la onda Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe 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 Precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios, recibe, 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 Precioso, Mercado La Guarda, se llama este lugar, ¿verdad? Que Mercado La Guarda sea un lugar donde se convierta en un lugar de adoración a Jesucristo, alguien puede decir amén, que en esta tarde los hijos de Dios vamos a levantar una nueva adoración, vamos a levantar una nueva adoración al Padre, ¿sabe algo? Papá Dios ahí está en el cielo, viendo a sus hijos como tú le adoras, como tú le cantas, recibe, 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 precioso, como silencio al ser, recibe, 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 Precioso, Hijo de Dios, recibe, 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 reci Te acabamos solo de ti amado, amado rey, amado rey Te acabamos solo de ti amado, amado rey Amado rey, amado rey Amado rey, amado rey Yo creo en ti, Jesús De lo que harás El Señor va a estar en este lugar Jesús, confiesa con fe De lo que harás De lo fuerte en mí En mí Recibe Recibe Precioso Levanta tu voz Recibe 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 Precioso Escúchame muy bien lo que te voy a decir en este altar Mientras tú te enfocas en alabarle a Jesús Mientras tú te enfocas en adorarle a Jesús Él empieza a obrar milagros en tu familia Él empieza a obrar lo que tú necesitabas Él te lo va a proveer Todo lo que tú necesitas Él te lo va a proveer ¿Sabes por qué? Porque tú aquí estás en este lugar Para adorarle a Jesús Porque Él mira a sus hijos adorándole Él se ocupa en hacer esas cosas que tú necesitabas Ese cambio que tú necesitas en tu vida Ese cambio que tú necesitas en tu familia Empieza a darle Oh, decide Toma La gloria Decibe Precioso No hay cielo cerrado Se abre Su reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Su reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios La última vez No hay cielo cerrado Se abre Su reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey Gracias Jesús Que lindo es papá Dios Que lindo es nuestro Padre Celestial Cantores cristianos se siente muy privilegiado Y le agradecemos a nuestro Padre Celestial Por darnos el privilegio de estar aquí Pastor René Batzi y su familia Los bendecimos, los amamos en el nombre del Señor A todo el equipo de trabajo Y los bendecimos en el nombre del Señor Usted que se vino, Dios los siga sorprendiendo grandemente Tómese un lugar ahí donde está